Esta es una ruta de Brasil. Momentos después de un accidente trágico. Un micro chocó contra un camión cisterna cargado de combustibles. Y después del impacto, estallaron y se prendieron fuego. Estos son los restos. Ocurrió en una ruta del estado de Piyahui, en el noreste del país. Según testigos, el conductor del autobús, al parecer, intentó adelantar otro vehículo en una curva y terminó chocando de frente con el camión cisterna. En un principio se temió la muerte de decenas de personas. Finalmente, se confirmó que fueron siete las víctimas fatales. Solo tres ocupantes del ómnibus lograron sobrevivir.